Hola, les hablo Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y ahora les vengo a hablar sobre el título 42 y qué significa el fin de ella porque sabemos que el 20 de diciembre 2022 ya no hay más título 42 en su tiempo de funcionar el título 42 ha prohibido millones y millones de personas de poder seguir y pedir su asilo político dentro de los Estados Unidos y durante todo este tiempo hay tres grupos o tres nacionales que han sido permitidos entrar a los Estados Unidos y seguir con sus casos y en muchos de ellos sin necesidad de enfrentar una situación de tribunal o corte y estamos hablando de quién? de los haitianos, cubanos y nicaragüenses hay rumores de que va a haber cambios drásticos con estos tres grupos de nacionales en los próximos días que prohibieran de que entraran a los Estados Unidos al no sé qué sean sujetidos a primero ser detenidos por tiempos largos y establecer estando detenidos un temor creíble de nuevo nadie sabe exactamente lo que va a pasar pero mi mensaje a ustedes hoy día y yo sé que muchos de ustedes dependen en lo que yo les digo es que se preparen bien para lo que viene porque en mi opinión hay bastante probabilidad de que ellos empiecen a implementar la Casa Blanca a los Estados Unidos y el gobierno un sistema para esos tres grupos haitianos, nicaragüenses y cubanos un programa de parola humanitaria como hicieron con los venezolanos que va a permitir una entrada legal a estos tres grupos con un límite de cantidad por años y al implementar algo al igual como este programa para los venezolanos que va a pasar con el resto de las personas que no entran o no tienen a alguien quien los pueden pedir al llegar a la frontera y al pedir al asilo político en mi opinión hay una gran probabilidad de que van a ser detenidos forzados de establecer un temor creíble y seguir siendo detenido hasta que primero establecen su temor creíble ¿Cuál es el mensaje mío a ustedes? Prepárense bien preparen sus casos de asilo tienen que expresarse con respecto al temor que tienen ustedes de regresar a su país el que está bien preparado va a aumentar la probabilidad o porcentaje de suceso aquí de mañana si usted obviamente desea permanecer en este país por eso ustedes están llegando a la frontera y están diciendo que tienen temor de volver a su país buscan quien ustedes quieran asesorarse bien prepárense bien tengan sus escritos un relato cronológico el de por qué y qué fue lo que les pasó en su país que causó que ustedes huyeran y llegaran a la frontera y están pidiendo el asilo nosotros en la oficina mía estamos preparados para ayudar a ustedes si desean en preparar sus casos en el momento que llegan a los Estados Unidos así que por favor esto prepárense bien porque vienen cambios y vienen cambios rápidos para que ustedes se comuniquen con nosotros el teléfono mío está en la pantalla al igual que la manera de comunicarse con nosotros por los medios sociales les pido que tengan cuidado muchísimas gracias